Blue lights, into strobe lights Not blue flashing lights, maybe fairy lights No quiero cansar y no me cuenten más cuentos No quiero vivir más que este momento Como yo si vento, todo esperando un momento Muchos se van inventando en chulé Tras hasta con días entiertos Me lo cantiste por dentro Como un día sin besos Todos están en los huesos Todos buscando ese queso Me doy una vuelta por dentro Es que me dé un poco de fresco Un poco de humor y lo pesco A ver si me ayuda y salgo todo esto Todo va muy lento Bebé, yo sigo contento Porque estoy azul con esto Porque estamos muy atentos No quiero saber nada de nadie Solo vivir a mi aire No hacen caso por ser uno nadie Pero si trincan si quieren ser alguien Que no pa' el baile Nadie se para Aunque falte alguien Si no que me paguen Toda la vida buscando un culpable Que nadie te salve Que nadie te salve Que nadie te ame Si no me quieres por mi Porque en verdad no vale Tengo atentos Tengo atentos a los chavales Esperando a ver que sale Solo me importan reales El resto que chupen y callen Ya me he cansado de tales Si no tengo ni mortales Si no tengo ni mortales Si no tengo ni mortales No me chupen y mal la sangre El fruto del cielo y los mares Me quedo despierto esta tarde Porque no puedo calmarme Cansado de conectar cables Cansado por no tener a nadie Tu deja que hable Que yo mismo se delate Todos dicen lo que valen Pero poco vale por lo que hacen ¡Suscríbete al canal!